Vamos al cabeceo, el movimiento es mío, lo convierte en reo Nadie suena más que yo, ni el disparate del teteo Soy el jefe del detacamento, el patrón de patrones El más psicópata delante de psicopatones Tengo Tiger dándose pa' arriba con todas mis canciones Y cuero haciendo el guía, dándome pilas de menciones No te ilusiones si no te menciono en mis canciones Lo que pasa es que hay un nuevo gobierno y soy el que la pone Tú pones pila de huevo como una gallina criolla Que ya tienes el paquete mi loco que tú te engolla Tú eres un mamá, un mamá bicho, un gilipollas Con que tú me vas a frontear si tú no tienes trayectoria Yo soy el diamante en bruto que todo el mundo quiere Pero no cualquier compa ni tiene pa' ponerme un sello Ellos se creen la gran cosa solo por un sonidito No compara el sonido de un tirapolio, un meteorito El rey petodito, me tiran lo de guambito Demasiada ráfaga está soltando este chamasquito Yo soy el demonio de Tasman y ese es mi mito La diferencia con cuarto y que me veo más bonito